Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 1 Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles, que confían en ti, tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Día 1 ¿Por qué consagrarse a San José? Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José, dándole un gran amor por el buen santo. Esto lo decía San Pedro Julián Eymard. ¿Quieres ascender a mayores alturas en la vida espiritual? La consagración a San José lo logrará. Muchos cristianos se han consagrado a la Santísima Virgen María para unirse más a Jesús. Sin duda, la consagración a María es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu vida espiritual. Lo esencial de la consagración mariana es que te ayuda a convertirte en otra María para Jesús. Es decir, en una compañía fiel, amorosa y confiable del Salvador. La consagración a San José tiene un efecto similar. La consagración a San José te ayudará a convertirte en otro José para Jesús y María. Es decir, cuando te entregas totalmente a San José, te conviertes en una compañía fiel, amorosa y confiable de Jesús y María. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, bajo el atento cuidado de sus padres. Ese crecimiento puede también sucederte si te encomiendas al cuidado paternal de San José. San Bernardo de Claraval explica en qué consiste esto. ¿Quién y qué clase de hombre fue este bendito José, que por su nombre se puede deducir que excepcionalmente mereció ser tan honrado que se le reconoció y llamó el Padre de Dios? Esto se puede inferir de su propio nombre, cuyo significado es el que hace crecer. San José es, pues, el que hace crecer. No solo te ama paternalmente, sino que tiene el poder que hace crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu vida espiritual. Durante siglos, ese secreto de San José estuvo oculto aunque los santos, los místicos y muchísimos papas lo sabían. Ahora te toca a ti descubrirlo. Ahora es el tiempo de San José. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de San José. Lo necesitamos para que nos ayude a regresar al amor de Jesús y para llevar una vida llena de virtudes. Asimismo, necesitamos desesperadamente la protección de San José. La familia, que es un fundamento de la sociedad, se encuentra bajo ataque. La familia de Dios, la iglesia católica, también sufre ataques violentos del mundo, de la carne, del demonio y de algunos de sus propios hijos. San José está unido eternamente a Jesús y a María y a la iglesia. Así como protegió a la Sagrada Familia, nos protegerá a nosotros siempre que nos encomendemos a su corazón paternal y sus cuidados espirituales. San José es tu padre espiritual. Todos los hijos se parecen a sus padres y si tú eres hijo de San José, tienes que parecerte a él, especialmente para la imitación de sus virtudes y por su fidelidad a Jesús y María. San José cumple un rol vital en nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar. Esta es la esencia de la consagración a San José. El Beato Guillermo José Chaminet lo explica muy bien. Él afirma, San José no fue un instrumento pasivo en la gran obra de nuestra salvación. Cumplió un rol muy activo y por este motivo fue parte de los consejos misericordiosos de la sabiduría encarnada. El amor misericordioso de Dios te dio a San José para que sea tu padre espiritual. ¿Estás listo para ascender a mayores alturas en la vida espiritual? ¿Estás preparado para acercarte más a Jesús y a María para servir y crecer en la virtud? Entonces, a buscar a José y te ad Yosef. Terminamos esta meditación con unas palabras de San Pedro Julián Eymard. Nos vamos a consagrar a San José. Pondremos a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos, propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Pater de Celis Deus, Miserere Nobis Fili Redemptor Mundi Deus, Miserere Nobis Spiritus Sancte Deus, Miserere Nobis Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis Santa María, Ora Pronovis Sancte Joseph, Ora Pronovis Proles David Inclita, Ora Pronovis Lumen Patriarcarum, Ora Pronovis Dei Genitricis Sponse, Ora Pronovis Custos Pudice Virginis, Ora Pronovis Fili Dei Nutricie, Ora Pronovis Christi Defensor Schedule, Ora Pronovis Alme Familia Precias, Ora Pronovis Josef Justissime, Ora Pronovis Josef Castissime, Ora Pronovis Josef Prudentissime, Ora Pronovis Josef Fortissime, Ora Pronovis Josef Obedientissime, Ora Pronovis Josef Fidelissime, Ora Pronovis Speculum Patentie, Ora Pronovis Amatur Paupertatis, Ora Pronovis Exemplar Opificum, Ora Pronovis Domestice Vite Decus, Ora Pronovis Custos Virginum, Ora Pronovis Familiarum Columen, Ora Pronovis Solatium Miserorum, Ora Pronovis Spes Egrotantium, Ora Pronovis Patronem Orientium, Ora Pronovis Terror Demonum, Ora Pronovis Protector Sancte Ecclesie, Ora Pronovis Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Parce Novis Domine, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Exaudi Nos Domine, Anius Dei, Cuitolis Pecata Mundi, Miserere Novis, Constituit Eum Dominum Domus Sue, Et Principem Omnis Possessionis Sue. Oremus Deus Quine Fabili Providentia Veatum Iosef Sanctissime, Genitricis Tue Sponsus Eligeri Dignatuses, Presta Cuesumus, Utquem Protectorem Veneramur in Terris, Intercesorem Averem Amor In Celis, Cui Vivis Et Reñas In Secula Seculorum. Amén. Oh Glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, Obténme una mente pura, Humilde y caritativa, Una perfecta resignación A la Divina Voluntad. Sé mi guía, Padre, Y modelo a través de la vida Para que pueda ameritarme morir Como Tú moriste En los brazos de Jesús y María. Amén. San José, Ruega por nosotros, Concédenos una vida justa Y una muerte santa. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo. Y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video